Sí Cuente las juntas Cuente las juntas Segundo túnel Entramos al túnel El infierno Sálvese quien pueda Con agua y todo Con agua y todo Estoy más largo ¿Qué? 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 El próximo es en el purgatorio El volador Si saliera un libro del infierno A volar Cuarto túnel Ahí viene la lancha Sí Y esa lancha es para turistas O qué lancha para turistas Puede ser Más bien hasta aquí En eso es que va a voltear Se debe voltear Todavía tienen que meter el puerto a ese lado Ah, no se debe voltear Sí, se debe voltear Ya te voy a quebrar mi destino Y en una cantina También mis calitas Por copas de vino Qué coraje Yo tengo la un purgatorio Esto no se debe El Trapiche, después del volador, a Trapichar. Quinto túnel. El Ventarrón. Quinto túnel. El 16. en esta arena viene a comprar un avión que le dio miedo por todos los grupos el salite del túnel, el séptimo bien el loto me parece octavo el polvorín creo que este día no se hace el terreno, es el más largo es el salario, es el salario Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Longitud 460 metros. Bueno, bueno túnel. ¿Cuándo te están iluminando? ¿Cuándo te están iluminando? Está goteando alto. Esta ya es la... La primera. Hasta aquí viene la costela. Siguiente. 475 metros. El décimo. Aquí sí subamos los vidrios porque hay mucha agua. Sí. De padea si no le metemos al chorro. ¡Qué chorro! ¡Ufale, qué chorro es! ¡Ay, ay, ay! Casi es que me merece la barba. Pluma y agua. Siguiente. El onceavo. Ya se caló de aquí. Sí, señor. Un hermano medio tiene una pinquita de... Ajá. Y yo le canto con mi amor en silencio. Dueme en mis brazos como un sueño llanero. Ahí el tipo le tiene fobia a esta vaina. Sí, los que sufren de claustrofobia. Sí. Dueme en mis brazos como un sueño llanero. ¿Sabes cómo estar en la dimensión desconocida? ¿Cómo? Sí. Dimensión desconocida. Sí, desconocida. Sí, desconocida. Ahí nos voy a reconocer a los catorce toneles. Ah. Ahí está. Ahí está. Me parece que hay otro. El doceavo túnel. La cascada. La cascada a longitud 490 metros de profundidad. Dale. Me parece que hay... ...es difícil. Vaya lo lejos la zona se va apuntando. Ya la montaña ya viene brillante el sol. Las palomas y surpiales le britan con alegría a una tempruma la flor. Siguiente, el treceavo, las Mollas, las Mollas. Sí, nunca había atravesado tantos túneles en la Columbia. Siguiente, el catorce, Murosi, el quinceavo, Murosi, dos, tres, cuatro, cinco metros. Uy, hace harto calor en este túnel. Es que aquí ya estoy, es tierra caliente. Sí, harto calor, más que en el infierno. Gracias.